¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía. El momento es ahora, no esperes más para empezar a ganar. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. Criptomanía, pronto el relanzamiento de Criptomanía para vivir como queramos, siendo nuestros propios jefes, aprovechando todos los negocios digitales, con la inversión, el buen manejo en todos los negocios para los cuales hay entrenamiento teórico, práctico y emocional en nuestro club de educación e inversión Criptomanía. Próximamente, en relanzamiento. Venga conmigo, mire, hay cosas que solamente se muestran, uno pasa por la tentación de analizarlas y otras que ni siquiera necesitan el análisis. Aquí hay tres materiales que voy a colocar para ustedes, de lo cual extraigo lo siguiente, van a ver al trío pone la torta y luego van a ver cómo atraparon a Carvajalino. Material número uno, importante recordar, play. Ni por las buenas ni por las malas, vendrán más nunca Miraflores, ni con votos ni con balas. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan. Y más nunca volverán, ni por las buenas ni por las malas. Para que lo sepáis. Porque vamos a lograr equilibrar la economía verdadera, la economía real. Y voy a colocar toda mi agenda de trabajo alrededor de la agenda económica recuperadora del país. Dios proveerá. Mi única obsesión que tengo aquí es la recuperación económica de Venezuela. Y llegará el 2017, que tiene que ser un año de la recuperación económica. Estamos a las puertas del año 2018. Que estoy seguro va a ser un año de recuperación y superación de los problemas económicos. Tengo una gran fe. Yo calculo unos dos años para lograr un alto nivel de estabilidad económica. A corto y a mediano plazo voy a estabilizar la economía del país. Ustedes lo verán. Ustedes me verán. Arrancó el 2019. El año 2019, estoy seguro, va a ser el año definitivo de la recuperación económica. No permitamos que nadie nos caiga, Cova. No nos autoengañemos. Hay cosas que están mal. Y no es por culpa de Donald Trump. Es por culpa de nosotros. Luego vino el 21, el 22, el 23. Todo una lumbrera. Él llegó a decir que lo estaban llamando de distintas partes del mundo para enterarse cuál era su secreto para el milagro económico de la recuperación. ¿Cuál? La destrucción completa del país. Manda Nicolásito, que está empeñado, junto con él, en dar un viraje a Venezuela y convertir a Venezuela en una China en América Latina. Y entonces le pide un informe. Ustedes quieren ver algo profesional. Miren esta presentación de informe. Dale. Todo el... Hablan de las fuerzas productivas. Ellos hablan mucho del sistema de la democracia. Aquí están los materiales de clase. Los dos materiales de clase. Estos son los materiales escritos. Sí, las presentaciones que nos dieron. Ajá. Esos son dos materiales. Sí. Dos, pero aquí hay más. O sea, aquí están todas las clases. Resumidas de Shanghai. Materiales de clase. Delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela. Unidos como siempre tenemos que estar. Andaban de turismo. Es así. El movimiento Somos Venezuela con el gallo pintor. Es así. Shanghai Party Institute. ¿Ah? Material de clase número dos. Coño, qué interesante, ¿vale? Oh, sí. Esto sí me interesa mucho. Léelo. Todos los valores. Mantener la equidad y la justicia permanente. ¿Ah? Los discursos del presidente Xi Jinping. Eso es lo que más te va a gustar. Sí, claro. Bueno. ¿Ah? ¿Qué más me puedes decir, Nico? ¿Qué más? Tenemos... Aquí está el informe que le vamos a entregar ahorita. Sí, lo escribimos. Me enchuleté. Estoy aquí. Se enchuleteó. Con la chuleta. La prosperidad común, modelo de desarrollo colectivo. Ellos hablan de las fuerzas productivas. Ellos hablan mucho del concepto de Marx, del despertar de las fuerzas productivas. La liberación de las fuerzas productivas. De la liberación de las fuerzas productivas. Eso fue lo que ellos hicieron en la reforma y la apertura. Hace 45 años. Hace 45 años. Ellos basan... 1978, 1979. Ellos hablan que su... Con Tessia Opin. Correcto. Que su reforma y apertura es marxista-leninista. ¡Uy! Y dicen que ellos liberaron las fuerzas productivas para producir riqueza y que esa riqueza sea distribuida a todo el pueblo. Es lo que le explicaba yo a Clodovaldo. Producir la riqueza para poder distribuirla. Pero también la economía tiene que cerrarse para producir los bienes. La economía tiene que cerrarse para producir... Ya, 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 por favor, ya, 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 por favor. Este empatucamiento. Y este tipo tiene los riñones de desdecir de Javier Milei, que está teniendo todos los éxitos económicos habidos y por haber, ¿ah? En la Argentina. Ahora, ¿quieren ver otra cosa? No hace falta análisis. Venga. Denle play a eso, por favor, y respiren profundo. Dale. El descaro en pasta. El problema no fue Maduro. Todo el desastre que estamos viviendo como país desde el punto de vista económico no fue responsabilidad principalmente de Maduro. Fue responsabilidad de Caldera. De Caldera. Fundamentalmente de Chávez. De Caldera. En el 2007 ya había destruido toda la producción nacional. Y tuvieron que quitarle 3-0 al... Por primera vez 3-0 a la moneda. Rápidamente. Y Caldera no tiene nada que ver. Y el tan... Bueno, para hablar hasta el gobierno de Caldera. El tan criticado Teodoro Pecó. Súper criticado. Súper. ¿A cuánto recibió el salario mínimo en el 96? No sé. A 160 dólares. ¿A cuánto se lo entregó a Chávez? No sé. 380 dólares. No, y con Chávez llegamos a tener uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. ¿Y cómo lo entregó Chávez cuando se murió? En 100. Bueno, pero... En 100 y cayendo. Cuando Chávez... En 100 y cayendo. Está bien. Hay una historia que no contamos. Que es que cuando coincide la muerte de Chávez con la caída también de los precios internacionales del petróleo, con la debajo internacional de la economía... Pero en vida... Y fue como que todo un suceso, una cantidad de sucesos... Lo que estás haciendo es justamente criticando la esencia fundamental del chavismo, que es que fue un régimen político que siguió dependiendo del petróleo, que fue la gran tragedia del culto turismo. No, yo sí creo que nosotros tenemos una deuda con el rentismo. Por eso. Entonces Chávez... Y ahorita que está el 98% de la producción nacional, ¿qué dice? Pero Chávez lo que hizo... Carajo, es increíble, ¿ah? Fue depender de esa riqueza petrolera. Empezó a transferírsela de manera directa. Yo no voy a decir... Pero repotencia factores... Yo no voy a decir... Repotencia factores como la OPEC, que estaba destinada a ser destruida. Si no llega Chávez en el 2002 a caer la mesa para que aumente el precio del petróleo, esta cosa no hubiese pasado. Y la creó Rómulo Betancourt, por cierto. La ignorancia es atrevida, ¿no? Total. Perdonen, antes de irme, solamente le diré algo para que le cuenten a la muchacha esa, ¿no? Cuando Caldera, y que le digan al muchacho ese, estuvo en el gobierno, ocho dólares era el precio del barril. Cuando Caldera estaba en el gobierno y entrega el gobierno, un dólar valía 500 dólares. Ahora son 52 mil billones de dólares, de bolívares, cada dólar. Pero además, escuchen. Chávez disfrutó la bonanza petrolera más importante de toda la historia de Venezuela. Sostenida por más tiempo prolongado sobre los 100 dólares. Que alguien les cuente lo que Enrique Ochoa no les quiso decir. Él dijo, yo no voy a decir que, y era lo que tenía que decir que, se robaron la plata. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Qué increíble, ¿verdad? Bienvenidos a la pausa, ya venimos con más poco que en la que llega. あ a la pausa Sonido 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 Sonido